Hola, hola amigos de YouTube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando sobre una de las preguntas que más nos ha hecho mediante nuestro canal de Telegram que es con cuánto se debe empezar en Forex y si es posible empezar con lo que serían 100 dólares en este caso nosotros estamos en una de nuestras plataformas preferidas saben que usamos bastante RoboForex y la otra que usamos es JustForex estos son brokers que nosotros tenemos aquí en el canal y con los que operamos tenemos varias cuentas con ello y en este caso RoboForex en particular este broker si que te deja operar con 100 dólares o incluso menos aquí vemos que en su cuenta estándar tiene como como depósito mínimo 10 dólares y 10 euros por lo cual puedes empezar a operar tranquilamente con lo que serían 100 dólares ok en una cuenta estándar en una cuenta centavos también vemos que el primer depósito puede ser de 10 dólares o de 10 euros el tema está en que no es muy recomendable operar con montos tan pequeños por lo menos en una cuenta estándar operar con 10 dólares no te deja mucho margen en realidad para tu poder operar realmente en Forex si quieres saber más de lo que te estoy diciendo primero haz la prueba en una plataforma MetaTrader4 en demo para que te des cuenta de lo que te estoy diciendo operar con solamente 10 dólares es bastante difícil con 100 dólares es posible si se puede pero es bastante difícil también no tienes mucho margen para equivocarte tienes que hacer operaciones muy certeras la mayoría de las personas que me preguntan esto es porque quieren empezar en el mundo del Forex y lo mejor en este caso para empezar en el mundo del Forex es empezar en cuenta demo quizás al principio no arriesgar capital empezar a hacer nuestras estrategias nuestras operaciones en cuenta demo que de hecho nosotros tenemos una cuenta demo pero en este caso no es el robot Forex sino que es de George Forex es una cuenta demo donde estamos probando un robot de trading y aquí hay varias operaciones que está haciendo el bot Buda Cubat que es uno de los bots que nosotros tenemos para operar y como ven acá él está haciendo varias operaciones totalmente en automático para esto es que sirven las cuentas demo justamente para probar para experimentar en este caso no necesitan depositar dinero pueden primero probar en demo operaciones en manual operaciones que ustedes crean que pueden salir vencedoras según el mercado y según las estadísticas que ustedes tienen según los indicadores ustedes pueden ver ustedes pueden ver qué tal les van demo y luego arriesgar capital con 100 dólares pueden empezar por lo menos en una cuenta estándar y una cuenta set en el broker RoboForex el tema está en que no tienen mucha oportunidad para equivocarse pueden equivocarse pero tienen que hacer la mayoría de las operaciones certeras recuerden siempre usar stop loss y take profit para las operaciones que hagan si me piden mi opinión yo si arriesgaría 100 dólares solamente lo haría en una cuenta centavos el tema del porqué se los dejé en un video anterior donde indago más sobre las cuentas centavos y las cuentas estándar y hago un versus cent a estándar más o menos que es lo que tiene de beneficioso cada una de estas cuentas y la verdad es que las centavos te dejan con más margen de operación por lo cual es más fácil ganar dinero porque tienes más margen o sea tienes más oportunidad de equivocarte en este caso si tú ingresas 100 dólares ok a una cuenta centavos tienes mil centavos para operar con lo cual en el MetaTrader ok en el MetaTrader tú vas a tener acá mil en este caso no serán USD sino US Cent significa centavos de dólar con mil centavos de dólar sí que puedes operar tienes chance de equivocarte y también puedes ganar dinero el tema está en que no tienes mucho margen tampoco no te puedes confiar tampoco a operar con lotes muy altos pero sí que puedes operar no hay ningún problema como les dije yo si necesito en este caso entrar a lo que sería el mundo del Forex primero probaría en versión demo como yo siempre lo hago y como ustedes siempre lo ven cada vez que pruebo un bot lo hago en versión demo primero para no perder yo mi capital y luego cuando yo ya sepa cuál estrategia usa el bot cómo es que funciona ahí sí yo arriesgo como tal capital en lo que sería este bot de trading o en mis operaciones que yo haga manual en este caso ustedes saben que nosotros trabajamos con robots de trading y claro que nosotros a lo que nos dedicamos es probar robots que nos puedan ser de beneficio en un futuro en este momento solamente estamos usando los de la AF Seed Group que nos parecen los mejores bots del mercado por lo menos eso es lo que nosotros hemos probado y nos ha ido bastante que bastante bien igual pueden ver los demás vídeos en el canal para que corroboren eso en este caso como saben Roboforex si los está dejando operar con sólo 100 dólares que es una de las preguntas que se repite muchísimo por mi canal de telera que por cierto se los está dejando aquí abajo en la descripción el otro broker que nosotros usamos en este caso Roboforex si se lo recomendamos pero el otro que nosotros usamos es JustForex como saben tenemos cuenta en JustForex y operamos con varias cuentas en JustForex en este caso vamos a ver con cuánto es el mínimo que necesitas en JustForex para poder operar en este caso vamos a tipos de cuentas de trading y aquí veremos varias cuentas de trading donde el mínimo por ejemplo para una cuenta estándar es de 100 dólares acá sí que podemos empezar con 100 dólares en JustForex para una cuenta estándar como les dije no es de mis preferidas porque no tienes tanto margen aunque operes con 100 dólares que puede ser en algunos países algo de dinero en el broker no necesariamente es dinero puede que si entras con operaciones de 0.01 de lote puede que puedas hacer varias operaciones manuales puedes operar con take profit y stop loss y puede que tengas algún tipo de beneficio ahora que te hagas millonario con 100 dólares en una cuenta estándar es mentira es muy imposible hacerse millonario con 100 dólares en Forex ok si que se puede hacer dinero no te digo que no pero que te hagas millonario así como de hacer un millón de dólares en Forex con solo 100 dólares es mentira no lo vas a poder hacer es muy 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 difícil hacerlo claro que puedes operar manual puedes tener muy buenos resultados puedes sacar un muy buen rendimiento al mes operando manual que por cierto si te gusta operar manual y quieres entrar más en este mundo del trading abajo en la descripción siempre dejo cursos de trading por si quieren aprender un poco más acerca de estrategias que puedan servirles para este mundo del Forex pero eso si les digo hacerse millonario así como tal millonario con solo 100 dólares en una cuenta estándar yo lo veo muy difícil ok y sinceramente se los digo yo no creo que se puedan hacer millonarios con solo 100 dólares en Forex ok no lo creo pero igual les comento mi opinión si yo tuviese 100 dólares si yo tuviese 100 dólares haría lo mismo en JustForex entraría en una cuenta centavos que para efectos de JustForex este broker no necesita depósito mínimo en cuenta centavos por lo cual aquí pueden ingresar un dólar y pueden trabajar en cuenta centavos con 100 centavos lo mismo que sería para el MetaTrader 100 dólares como les dije el MetaTrader mide las unidades en centavos y en dólares igual ok por lo menos aquí ven 1800 dólares pero por ejemplo acá yo tengo una cuenta que la tengo en centavos y como ven acá fija 102 mil centavos que son solamente mil dólares como les dije el balance se multiplica por 100 al ser cuenta centavos como ven acá tengo 100 mil centavos o 102 mil centavos entonces esta cuenta realmente realmente solamente tiene mil dólares pero el MetaTrader lo ve como si tuviera 100 mil dólares entonces o en este caso 100 mil unidades entonces que pasa para el MetaTrader también 1800 dólares podrían ser 1800 centavos en este caso que quisiéramos depositar 18 dólares que multiplicados por 100 nos darían 1800 US centavos espero que esta explicación se entienda por ejemplo si yo tuviese en este caso como la cuenta centavos no me está diciendo que necesito un depósito mínimo para el caso de JustForex ok para el caso de este broker que se los estaré dejando aquí abajo en la descripción como no necesitas depósito mínimo tú puedes ingresar un dólar ok y con un dólar probar qué tal te va en una cuenta JustForex en este caso como no tienes depósito mínimo depositas un dólar en cuenta centavos son 100 centavos y puedes empezar en una cuenta MetaTrader operando con 100 centavos que representan más o menos lo mismo que 100 dólares y así tú puedes probar con capital real aunque es muy poco si de verdad tu estrategia funciona o las ideas que tú tienes de ganar dinero en Forex funcionan yo siempre les digo que la primera vez que uno opera en Forex muy probablemente vaya a perder dinero entonces tenemos que hacerlo en demo para poder arriesgar lo menos posible que no nos duela la pérdida y luego cuando tengamos una estrategia que sea factible que de buenos resultados arriesgarnos en real así es que se lo recomiendo a todo el mundo pero yo sé que en Forex la gente viene a ganar dinero porque todo el mundo viene a ganar dinero pero el hecho es que mucha gente o la mayoría pierde dinero al principio entonces necesitan de verdad necesitan o llegar a una estrategia muy buena en el que ustedes puedan generar un buen rendimiento semanal mensual o trabajar con robots de trading en automático que esa es la opción en la que estamos nosotros nosotros no es que no hagamos ninguna operación manual si que hacemos una que otra operación manual pero no nos dedicamos a eso no es nuestro fuerte preferimos operar de manera automática con robots de trading claro que tampoco es fácil hay que estar pendiente de lo que es el flotante de lo que es las operaciones que tiene activas operando el bot para que no se salga de control pero siempre estando pendiente del bot es mucho más fácil operar realmente a nosotros nos ha ido bastante bien usando este método y en global si pueden usar 100 dólares en Forex si pueden usarlos pueden empezar con 100 dólares pero lo que nosotros les recomendamos es que empiecen en una cuenta demo primero y luego se pasen a una real con 100 dólares en este caso JustForex pueden crearse una cuenta demo probar las estrategias primero si ustedes ven que no son rentables en Forex simplemente no inviertan dinero y si ustedes ven que pueden conseguir dinero en el mercado Forex que a ustedes les va bien ustedes son rentables abran una cuenta de manera real y depositen 100 dólares y empiecen a trabajar con capital real hasta aquí el vídeo de hoy espero que les haya gustado por favor regalenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita y nos vemos en el siguiente vídeo los quiero mucho a todos ¡Chao!